Conoce cómo viven los pobres en Dubai. Dubai es considerada la capital mundial del turismo. Esta ciudad que se encuentra localizada en los Emiratos Árabes posee los hoteles de lujo más caros y prestigiosos del mundo. Todos los que viven en dicha ciudad tienen autos lujosos y llevan una vida llena de ostentosidad, en muchos casos exótica. ¿Quién no ha dicho algún día, me quiero ir a vivir a Dubai? Es porque es la ciudad moderna más hermosa actualmente. Tiene los mejores atractivos turísticos y sobre todo visuales. Podemos ver alrededor de 500 rascacielos. A ellos sí que les gusta tener edificios demasiado altos. De hecho, tienen desde el 2010 el edificio más alto del mundo, llamado Barji Jalifa, que mide 828 metros de altura. Imagínate ver la ciudad desde lo más alto de ese edificio. Podemos ver una zona hotelera demasiado atractiva, que dentro de ella se encuentra el hotel más lujoso del mundo, el Burjallárabe, catalogado de 7 estrellas. Se ha convertido en una insignia para la ciudad. Es el edificio que en todas las postales vemos. Sí, es el que tiene forma de vela. Mide 320 metros de altura y eso no es todo. Además, está construido sobre una isla artificial, que está conectada por un puente con la ciudad. Y una sola noche en este hotel te llega a costar la cantidad de 28 mil dólares. Los habitantes de Dubái son extremadamente exóticos y extravagantes, ya que se pueden dar esos lujos. Tienen autos super deportivos y caros. Es común ver circular por las calles Ferrari, Lamborghini, BMWs, Mercedes Benz, entre otras marcas muy prestigiosas del mundo. También es común ver que sus autos los bañen en oro y le pongan diamantes incrustados. Como sus autos son demasiado rápidos, la policía utiliza autos de la misma marca. Ya que mucha gente usa las calles de Dubái como si fueran pistas de carrera, llegando a velocidades arriba de los 200 kilómetros por hora. No hemos acabado con lo exótico. No es extraño ver dentro de los autos a un guepardo o tigre como copiloto, a un león caminando por la vereda con su amo. Tampoco no es extraño ver en las esquinas contenedores de basura marca Louis Vuitton, que solo en esta ciudad del mundo podemos encontrar. Esta es la cara que vemos todos de Dubái. Pocos conocemos Sonapur. Es una parte del Dubái que no aparece en el mapa. Este lugar no quieren que lo conozcas porque le quieren vender al mundo que en Dubái no existe la pobreza. Pero gracias a un fotógrafo iraní que se dio a la tarea de ir a este lugar y exponer fotografías para conocer la situación de más de 150 mil personas que viven ahí. Sonapur, que traducido al español significa ciudad de oro. Es un lugar donde vive la clase trabajadora más pobre. Entre los lugareños podemos encontrar gente procedentes de la India, Pakistán, Bangladesh, China y personas que no tienen voz ni voto. En una narración del lugar nos dice que la gente vive como si fuera un campo de concentración, parcialmente inundada por un gran charco pestilente de aguas fecales. Los taxis no paran ahí y ciudadanos de Dubái suelen advertir a periodistas de no tocar el tema de la situación. Los medios están totalmente censurados. La gente de la ciudad de oro no puede disfrutar de los lujos como todos los demás, ya que sueldos rondan entre los 200 dólares mensuales o 6 euros por día. Son explotados por sus empleadores secuestrando sus papeles y amenazados hasta por el mismo gobierno. Es triste conocer la situación de la gente que día a día se levanta a trabajar, para que una ciudad pueda ser la más atractiva y hermosa actualmente. Pero si un día puedo ir a Dubái, quiero conocer Sonapur, la ciudad de oro. ¡Gracias! ¡Gracias!